El Tribunal de la ONU exige a Israel que no cometa un genocidio en Gaza. La Corte Internacional de Justicia no ha solicitado, eso sí, el fin de la campaña militar como pedía Pretoria. El Tribunal Internacional de Justicia sí que se ha pronunciado sobre uno de los casos más importantes de su historia, la demanda de Sudáfrica a Israel por presunto genocidio en su operación militar en la Franja de Gaza. La Corte Internacional de Justicia ha instado a las autoridades de Israel a adoptar todas las medidas posibles para proteger a la población palestina de la Franja de Gaza y garantizar de manera urgente que reciba la ayuda necesaria en una batería de medidas cautelares acordadas tras una denuncia presentada ante el Tribunal por Sudáfrica. Así, la jueza Joan E. Donogue ha expuesto en una lectura pública que la Corte Internacional de Justicia tiene jurisdicción sobre este caso, hablando que Sudáfrica pueda demandar a Israel por presunta violación de la Convención sobre el Genocidio y que el litigio pueda seguir adelante. Donogue ha incidido en que se está produciendo una tragedia humana en Gaza y ha confirmado que la Corte Internacional de Justicia está profundamente preocupada por el alto número de muertes. Además, ha expuesto algunas de las cifras dadas por las autoridades locales, pese a que no haya verificación independiente y declaraciones de agencias de la ONU para dar cuenta de la devastación que sufre la Franja desde hace más de 100 días. Entre las cosas que han confirmado los jueces en este primer análisis, figura que algunas de las acusaciones presentadas contra Israel entran dentro de la Convención sobre el Genocidio y que, conforme a dicho tratado, los palestinos tienen derecho a una protección como grupo. De esta manera, las medidas cautelares contemplan además que Israel deberá informar a la Corte en el plazo de un mes de los pasos que ha dado para cumplir con las órdenes de este viernes, que son de obligado cumplimiento.